Es momento ahora sí de hablar de fútbol. Es momento de que yo a usted la ponga entre la espada y la pared. Hoy va a ser malo, ¿eh? Elige los bastones rojos y blancos o los bastones negros y blancos. Dos equipos históricos en el fútbol argentino. Y la mitad de mi vida en una y la mitad de mi vida en otra. El corazón dividido, partido, como debe ser. No puede quedar en el medio. No, hoy no voy a decir nada. Hoy me voy a llamar el silencio. No puede ser suiza. No puede ser neutra. En la jornada de hoy, 21 a 40 horas, Chaco Forever va a estar visitando Tucumán. Visitando el Jardín de la República para enfrentar a San Martín de Tucumán. Mira, casi la... Sí, no, no. Ya me está encima me enojo. Estas imágenes son del 28 de agosto del 2015. Dos salvedades. Una, yo estuve ese día en la cancha. Usted estuvo ahí, en la Ciudadela, que era el estadio. Un terrible estadio. Dos, si ese día Forever ganaba, yo hoy no estaba sentado, parado acá. Porque no salía nadie vivo de ese estadio. Pasó absolutamente de todo. Ganó San Martín 2 a 1. Ya se estaba jugando el tetra decagonal del torneo federal de aquella temporada. Forever que llegaba con chances de seguir aspirando un posible ascenso. Lo mismo para San Martín, pero que le urgía tener que salir del fondo del tetra decagonal porque era la temporada en la que, de una u otra manera, tenía que ascender San Martín. Y aquí Forever empezaba ganando con el gol de Mauro Chaulet. Perdón, esto ya es casi el final. Es el gol que le anulan a Forever cuando ya iba perdiendo y que termina con una amonestación para Chaulet. Y después termina con la expulsión más adelante del jugador de Chaco Forever, Chaulet, que es un jugador que es entrerriano. Sí, no nos juega más, Mauro. Está jugando en su liga. Pero sí, en su liga. Exactamente. Dejó lo profesional, digamos. Dejó lo profesional, exactamente. Debe tener un beso grande a Mauro. Pasa que una lesión también le complicó mucho. Diego Bucci y Iván Agudiak habían marcado los goles para San Martín de Tucumán. El mencionado Mauro Chaulet había hecho primero el descuento y después el empate sobre el final. Pero el árbitro de ese partido que no recuerdo... Ah, sí, ya me acordé. Era Mastrangelo el árbitro de ese árbitro. Mastrangelo terminó cobrando una mano inexistente. Se terminó el partido y salió Aldo Visconti, que era el referente de Chaco Forever, de los vestuarios, y dijo, tengo que decir algo. Hoy a la tarde, en el hotel, en el Catalinas Park. En el Catalinas Park. Conozco a Catalinas Park. Hermoso. Ahora, bueno, ahora creo que vi que estaban en el Sheraton los chicos. Tengo que decir una cosa. Se me acercaron los dirigentes de San Martín, dijo Aldo Visconti, y me ofrecieron guita para ir para atrás. Ah, mira. No sabés el problemón que se arroba a partir de esas declaraciones. Tremendo, la corrupción. Hubo denuncias, cartas, documentos, la historia tardó como dos semanas en olvidarse, fue un ida y vuelta. Son las imágenes de lo que fue la última vez que Chaco Forever pisó la Ciudadela, que lo va a pisar en la tarde, en la noche del día de hoy nuevamente. 21 a 40 será el partido entre San Martín de Tucumán y Chaco Forever. Aquel partido, estas imágenes son del torneo Federal A. ¿No es 21 horas? 21 a 40. 21 a 40. Exactamente. 21 horas iba a ser si era televisado por cable. Pero no será televisado por cable, si será televisado por internet. Y obviamente va a ser transmitido por Cadena Federal 93.3 en la voz y en el debut, en los relatos con nosotros de Omar Peloso. Quien les habla va a estar comentando, junto con la señorita que está aquí a mi lado. Así que aparte de la dupla, a la mañana temprano... Me quieren hacer, eso es de malo, no sé quién tomó esa decisión. Seremos la dupla que cierre la jornada. Quiero saber... Que usted es el jefe de deportes, yo quiero saber quién tomó esa decisión tan malo. Porque yo dije me voy a encerrar en mi casa, porque la gente en redes sociales, hace varios días me viene escribiendo, quiero saber por quién vas a hinchar. Tucumana, quiero saber qué vas a hacer, contanos. Y yo no contesto, me llamo al silencio totalmente. No voy a decir que fui yo, ni tampoco voy a decir que fue Marcelo Insaurral, el de la idea. Ni tampoco yo, ni tampoco Miguel. No fue nadie y a la vez fuimos todos. Con mi alma. Fue el azar. Fue el azar. Fue el pedido que le hizo la pachamama. Exactamente. Si se quiere enojar con alguien, enójese con todo. Sí, cosas de malo. Pero bueno, ahí vamos a estar. Y bueno, ahora sí, nos metemos. A ver, esto va a ser una fiesta, porque la Ciudadela en la noche de hoy va a estar tremendamente llena. Sin duda. Un marco parecido al que vivimos el miércoles pasado en el Juan Alberto García, en Chaco Forever. Es parecido todo, son la Ciudadela, Chaco Forever y Atlético Tucumán, me permito decirlo, son los tres estadios más calientes del país fuera de Boca y River. Exactamente. Son estadios plenamente concurridos. Hay otros más también, pero del interior. Pero esos son del interior, por supuesto. Top seguro, los tres. Sin dudas. Tucumán y Chaco ahí enfrentándose. La última vez que jugaron aquí, en suelo de Chambiño, también fue victoria de Tucumán, 2 a 0, pero fue en el año 2013. Y después hay que irnos a la década del 90, la última victoria de Forever en la Ciudadela fue 3 a 1 ante Atlético San Martín de Tucumán. Así que lindo partido. Estamos con Atlético también, porque también jugó Atlético el fin de semana en Tucumán. Y está puntero en la Liga Profesional. Y además está puntero en la Liga Profesional. No le gustó decir eso, ¿eh? No, no me gustó, pero bueno. Es la realidad. ¿Qué va a ser? ¡Ah! Es como cuando... No, ayer tengo mis grupos... Es como cuando River estaba en la V y Boca estaba primero ahí, tranca. Tengo mis grupos de amigos del colegio de Tucumán y me decían, mañana, los de Atlético decían, mañana todos somos de Forever y después están los chicos que van a la Ciudadela. Así que bueno, estaban ahí. Exactamente. Hermoso estadio, los dos. El de Atlético Tucumán y el de San Martín, que es el que va a visitar hoy Chaco Forever. De esta linda noticia, de esta forma de esperar un espectáculo deportivo con alegría en el día de la alegría, tenemos que hablar de una noticia que para nada nos genera alegría, sino todo lo contrario. Sin dudas. Repudio absoluto, tenemos que irnos al sur de la provincia de Buenos Aires. Y hablar nuevamente del fútbol y la violencia, porque lamentablemente hay muchas veces que tenemos que hablar de esto, pero esto fue más allá de la violencia... De las tribunas. De las tribunas. Esto no tiene nada que ver con barras. No tiene nada que ver con barras y demás. No tiene nada que ver con cuestiones que en algún momento se atrevió la sociedad a decir que formaban parte del folclore del fútbol, que nada tiene que ver, gracias a Dios. Después, y bueno, tuvimos que vivir reiterados hechos de violencia como para entender que eso no es folclore, que eso no es nada lindo. En el sur de la provincia de Buenos Aires detuvieron a un jugador de fútbol por violar obviamente la ley de espectáculos deportivos, pero porque agredió cobardemente a un árbitro, una árbitra en este caso. Vamos a ver el video. No se ve muy bien que cobre la señorita. Bien, puede equivocarse. Mirá, ahí vemos ya que ya estaban a forcejeo. Ya estaban a forcejeo. Ya estaban forcejeando. Mirá cómo aparece uno ahí. Sí. Ahí lo amonesta al arquero y ahí aparece uno corriendo. Mirá, mirá, mirá. No solo le pegó ya cobardemente a una mujer, sino que lo hizo a traiciones doblemente cobarde ese hombre. Cobarde, un hombre grande, mire, porque miren lo que es grande. Y gracias a Dios no le dio... Gracias a Dios no, porque le da la nuca. Sí, es como que le termina dando un topetazo con mitad hombro, mitad pecho, y no le da con la mano, con el brazo, porque la dormía. Qué bárbaro. La dormía y estábamos hablando de algo mucho peor en cuanto a la salud de esta mujer, de este árbitro, y después, bueno, la policía termina haciendo lo que tiene que hacer. Cristian Tirones se llama el jugador de fútbol. ¿Tuvo alguna sanción? Está detenido. Sí, está detenido. Sí, no es para menos. O sea, es una barbaridad de la asociación de los árbitros con respecto a esto. No quiero imaginarme una persona que reacciona así en público lo que debe ser en privado. Eso justamente estaba pensando, lo hizo en público, mucha gente estaba mirando, porque claramente era un partido, y en privado lo que debe ser, si tiene mujer, si tiene hija... No, no, no entiendo, no entiendo. También se suspendió el encuentro. Sí, automáticamente lo ha suspendido. Pero mire, eso son impresionantes. A traición absoluta. Gracias a Dios no le pega con la piña, con la mano, porque se la daba en la nuca. Y estábamos hablando de otra cosa, ¿no? Estábamos hablando de una barbaridad absoluta. La árbitra se levanta a mitad asustada, a mitad... Sin poder creer, no, es como que no... Incrédula de la situación. Es un momento de nervio que tampoco es su manera de reaccionar que dice... Uno puede poder creer. Bueno, a raíz de esto, el club sacó un comunicado que dice que los hechos acontecidos este domingo durante el partido de fútbol de tercera división que se disputaba en la ciudad de Adolfo González Chávez entre Garmenza e Independencia, durante el que un jugador, Garmenza, heredió físicamente a la mujer que oficiaba de árbitro. El club expresa su enérgico repudio antes de reaccionar que esté reñido al espíritu que se pretende inculcar en la práctica de este deporte. Bueno, la institución se solidariza con la jueza heredida, expresaron sus disculpas y pone a disposición y se compromete a seguir trabajando para erradicar la violencia en todas sus formas. Un repudio absoluto a esa actitud. En tercera división, ¿no? Ese hombre es un hombre grande. Sí, totalmente. Es un hombre que tiene más de 30 años. Usted sabe que hace unos años atrás la Liga Chaqueña de Fútbol puso un límite para que en tercera división jueguen una cierta cantidad nada más de mayores de 23 años, porque se supone que la tercera división es una división para promover jugadores a la primera. Porque durante muchísimo tiempo muchos jugadores, casi los que se estaban retirando en el fútbol chaqueño, jugaban en tercera división y después vos veías una tercera división que parecía un partido de veteranos. Y en un momento dijo la Liga Chaqueña, no, esperen, hay que promover jugadores, hay que hacer que los pibes jueguen en tercera. Entonces ponemos un límite de jugadores mayores de edad. Este es un muchacho que tiene más de 30 años y que nada tiene que hacer en una tercera división y mucho menos con estas actitudes. Este muchacho no puede pisar un campo de juego nunca más en su vida. Imagino. Nunca más en su vida. Debe ser suspendido de por vida, más allá que este tipo de agresiones son suspensiones que como mínimo son de tres años, pero dada la situación tercera división, la edad del muchacho, que agredió además también a una mujer con todo lo que eso conlleva, cuando estamos en una sociedad que está intentando luchar permanentemente contra la violencia de una mujer. A ver, si era hombre, agredía sí y yo te digo que sí. En el fútbol ya ha habido agresiones así a árbitros varones. No tiene que ver el hecho de que sea mujer en el caso. No es una agresión que se ha repetido muchas veces en el fútbol argentino, en todas las divisiones. Mirá la cara del tipo, está sacado. No salgo de mi asombro, de tanta violencia. Igual, él fue el que reaccionó. No salgo del asombro. Sí, muchos estaban protestando. Si vemos el video, hay uno que se acerca muy, muy cerca. Y en forma de cuando te vas a ir a pelear con alguien. Entonces, no es el único agresivo en este caso. Es para destacar la acción de la policía que ni siquiera esperó que se vaya al vestuario, nada. Entró, le puso las manos atrás y se lo llevaron. Como debe ser. No hay que esperar. No hay que esperar. ¿Qué hacían los compañeros ahí cubriendo? No, no, no. No paro de salir de mi asombro de... No, pero qué... De gallina ver la agresividad de este hombre. Mirá, ahí se ve uno como el 7 se acerca primero. Por decirle hombre. Sí. Por Dios. No, no, no. No tiene palabras, calificaciones. No tengo calificativo. Y espero que reciba lo que corresponde, ¿no? Primero que se le abra, como tiene que ser, una instancia penal. Que no juegue más un partido tampoco. Que sea juzgado. Exactamente. Está detenido por lesiones leves y por justamente violar la ley de los espectáculos deportivos. Eso es en cuanto a la instancia penal. Después, la cuestión futbolística que tendrá que ir al Tribunal de Disciplina de la Liga de Gobernador Chávez. Y allí, obviamente, me parece a mí, tendrá que ser suspendido de por vida. De por vida. Una persona así no puede estar. No puede jugar en una liga un tipo como... Pero aparte, o sea, no puede jugar en una liga. Cualquier agresor. Cualquier agresor. No puede jugar al fútbol después de una agresión así. Mirá cómo viene. Pero o sea, viene embalado. Me duele demasiado ver esa imagen. Y no le pegó la piña. En la cara, sin duda. Por la forma en la que mueve el brazo, la intención era pegarle una piña en la nuca. No le pega la piña. No, y la intención es seguir también, ¿no? Porque lo detiene desde el otro lado. No, no le podían sacar tampoco. Se resiste hasta lo último. El número dos no es el mismo, ¿no? No, es el dos. Ah, es el dos que lo están tratando de contener. Se va para el otro lado. Y ahí aparece el cumba. Y ahí sale. Ay, por favor. No, 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 no. Repudio absoluto por la situación. Increíble. Y... Una locura. Es increíble. Los detalles del hecho y el video en sí también ya están cargados en diario 22.ar de este hecho aberrante en el que, afortunadamente, la árbitra no sufrió lesiones y este, perdón la expresión, este mamarracho de jugador está detenido justamente por esta brutal agresión. Ex jugador. ¡Gracias!